¡Empezada, lista! ¡Retivarse no es una opción! ¡Granada lista! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta regresiva! ¡Asegurando posición! ¡Log Vader está aquí! ¡Devoble sus esfuerzos! ¡No, no, no! ¡Vuelta! 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 ¡Granada va! ¡Vuelta! ¡Vuelta! La historia pronto será nuestra, pero deben resistir un poco más. Nuestros refuerzos llegarán pronto y los rebeldes se verán obligados a retirarse. ¡No los dejen pasar! ¡Vuelta regresiva! Ahora los rebeldes tienen un buque. Los hemos visto obligados a retirarnos, pero esto aún no se acaba. ¡Prevaleceremos! ¡Fuego rápido! ¡Listo! ¡Ligu Intellectual! ¡Ligu Pilotas! Los rebeldes se disponen a atacar estos puntos de manto. ¡Defiéndanos! ¡Liguentos, aquí! ¡Instuo defiende el espano! ¡Liguentos! ¡Suscríbete! 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 ¡El Esperador está aquí! ¡Vengan a mí, rebeldes! ¡Aléjense! A los rebeldes ya casi se les acaba el tiempo. Manténganlos a raya un poco más y los derrotaremos. ¡Un espiral rebelde está acabando en nuestras tropas! Siempre es así de fácil. ¡Fuelta regresiva! A los rebeldes ya se les acaba el tiempo. Manténganlos a raya y los derrotaremos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya te tengo! ¡Hasta! Aquí, yo le hecho. ¡Una nada, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Se ha localizado a Han solo. ¡Protección! ¡Aquí! 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 Tengo una mala idea. Si es un minuto. Llamo con los sensores, ¿eh? Llamo en padres que no soy un chaval. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Nada más tiempo, si logramos resistir, la Te Victoria pronto será nuestra. Carlos! Cole! Aspectaria de Choco.